Mi nombre es Jesús Norberto Tibano de Cuervo, vengo del movimiento de Guantan, vengo de la asociación Fresa San Miguel. Trabajar, bueno, para trabajar en equipo es porque uno ya tiene un apoyo entre varias personas, entonces así uno puede trabajar más fácilmente y no se complica tanto en el trabajo. Hay más unión. La jornada de uno es las siete de la mañana, salimos a trabajar hasta mediodía, hora del almuerzo, y ahí salimos con una hora de descanso, y de ahí hasta las cuatro de la tarde. Para nosotros, pues, es mejor hecho cuidar esta tierra, es fortalecer, por hecho no tirar la cabana, porque si nosotros no la cuidamos se vuelve una tierra estéreo, no productiva. La preocupación de nosotros es que ahora en este tiempo estamos utilizando un quemador de hierba, entonces eso es decir, tiene una erosión a la tierra y hay una erosión. Yo mi cultivo principal, pues ahora estoy dedicándome a la presa, tengo unos lotes así de la moracha, tengo una parte de, tengo de esto de cuyes también, de crianza. Ahora, con el curso que nos está dando, siempre venimos a tener tecnología, sobre celulares, sobre el computador, porque más antes no lo usábamos. La expectativa, para mí, para, no sabía lo que iba a ir, lo que íbamos a hacer, pero ya conociéndolas a ustedes, ya fue, ya estamos en una expectativa más positiva, ya tenemos más, un poquito más avances en la tecnología, ya vamos aprendiendo otras cosas que no sabíamos más. Primero, sentíamos nervios, ¿no?, porque decían que uno, pues, lo vaya a dañar, pero ya la realidad, pues es como ustedes, profesores, ya nos pueden enseñar poco a poco, y pues la reacción es que ya sabemos más, ¿no?, y además estamos avanzándolo a tecnología. Para mí, pues, me sentí contento, ¿no?, porque no sabíamos cómo ingresar, porque las cosas que yo las hacía, me las hacía, como he dicho, a nuestros hijos. No, no, ellos no las ingresaban, y no podíamos nosotros ingresar, pero ahora ya sabemos cómo ingresar por la parte de ustedes que nos están enseñando. Pura bueno que nos enseñaran, pero siguieran enseñando más, más, más otros talleres, porque estamos siempre quedados en otras cosas que nos deberían enseñar ustedes. Un aprendizaje que yo ya me he hecho ya, me sé defenderse ya solo. No, no necesito casi más o menos de otras personas. Ya por la parte de ustedes que nos van enseñando, es un aprendizaje muy bueno. Pues nosotros ya nos sentimos, yo de mi parte, pues, bien agradecidos con ustedes, ¿no?, de las otras asociaciones también nos hemos conversado que, que su beneficio, pues, nos seríamos contentos, ¿no?, porque, le digo yo, esto es lo primero que uno, la herramienta tecnológica es lo bueno, es que hay. Una verdad progresar, que progresemos. Y mi futuro a mí, uno, mejor dicho, ya tenemos un avance, un avance, como le dijera, tecnológico, que ya sea un poquito más de tecnología. Para todos que quieran participar en estos talleres, es que esto es muy bueno para nosotros. Peor nosotros es que somos agricultores, ¿no?, del campo, que no hemos tenido la herramienta que nos ayude en nosotros. Pero la parte de ustedes que nos están enseñando, es muy buena en esta parte. Los invito, pues, que sigan en nuestros talleres, donde los inviten, ¿no?, que participen en este. Gracias.